A nombre del señor comandante de Naptur, le agradecemos por su cobertura y por darnos la oportunidad de poder brindar nuestros servicios a la población en general a través de este medio de comunicación. Muchas gracias, teniente, por su visita. Empecemos nuestra entrevista. El lago Titicaca es conocido por su belleza y su significado cultural. ¿Qué hace que navegar en el buque más grande de Bolivia sea una experiencia realmente única y emocionante? Y enriquecedora para todos los pasajeros. Adelante, por favor. Bueno, primeramente, el lago Titicaca, pues, tiene una superficie, ¿no?, de 8400 kilómetros cuadrados. Es inmensa, es bien grande. Pues, pareciera que tuviera el tamaño, ¿no?, de una costa marítima. Es muy grande el lago. También tiene una profundidad de 280 metros, lo cual le da una característica de navegabilidad, ¿no?, Naptur, Naptur Bolivia tiene un buque de 36 metros de eslora, es decir, de largo, y 9 metros de ancho, que con esas características, esas dimensiones, se puede realizar una navegación tan cómoda, tan placentera, a bordo de este buque, ¿no? Entonces, a través de esos dos aspectos, podemos mencionar que los pasajeros que abordan nuestro buque, realizan actividades desde creación, pues, se animan, ¿no?, se animan estas emociones de afecto por la naturaleza, este contacto, el cual es muy enriquecedor para el estado de salud mental, salud espiritual, ¿no?, todo contacto con la naturaleza siempre es productivo de forma positiva. Entonces, esa es la característica fundamental, ¿no?, lo esencial es la animación de las personas que pueden tener al abordar, al ponernos en contacto con la naturaleza, con el lado Titicaca, en este caso, a través de una navegación en Naptur. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Navegar en el buque multipropósito también es mucho más que realizar un simple paseo, ¿no?, es una inmersión profunda en la magia de nuestro hermoso lago sagrado Titicaca. El buque sin duda ofrece vistas panorámicas que capturan la majestuosidad de nuestro lago, los paisajes circundantes, estamos seguros que la experiencia a bordo del buque está diseñada para evocar un sentido de asombro, aprecio, como nos dijo, por la naturaleza y la cultura que rodea el lago Titicaca. ¡Qué impresionante, Teniente! ¿Podría compartirnos algunas de las propuestas más emocionantes que Naptur Bolivia tiene para ofrecer a los visitantes que desean explorar el lago Titicaca a bordo del buque multipropósito? Nos estuvimos viendo también que tiene, por ejemplo, el crucero Full Day o otras opciones. Más adelante, por favor. Sí, tenemos un calendario de actividades para todo el año, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la semana pasada hemos tenido un Full Day, asancando nuestro mes festivo, ¿no?, por nuestro aniversario patrio. Bueno, ese tipo de actividades, lo que realicemos este Full Day consiste, por ejemplo, en una visita al Museo de Tiahuanaco, una visita a la iglesia del apóstol Santiago en Guaqui y posteriormente un paseo a bordo del buque, una navegación de dos a tres horas dependiendo de las condiciones climáticas, ¿no? Tenemos también a bordo del buque alimentación, tenemos diferentes tipos de bebidas, tenemos sanidad, tenemos atención médica, tenemos… bueno, podría decir que se tiene todo a bordo, ¿no? Prácticamente, por eso es que el buque es Naptur, es una embarcación tipo crucero, ya que está diseñada, construida especialmente para realizar ese tipo de navegación turística. Qué lindo, teniente. Esa propuesta que nos trajo el día de hoy incluye, como nos dijo, una variedad de itinerarios que permiten explorar tanto museos, como nos dijo, de Tiahuanaco, la iglesia del apóstol San Pablo en Guaqui, refrigerios, almuerzo, todo un servicio completo, ¿no? Y también lo más bonito que quiero resaltar, admirar los paisajes hermosos, por ejemplo, un atardecer que brinda una experiencia romántica, tranquila, ideal para aquellos que buscan un escape sereno en un entorno impresionante. Teniente, por favor, cuéntenos los detalles. Sabemos que este sábado 10 de agosto tienen una promoción especial, la navegación gratuita en el buque multipropósito. Por favor, cuéntenos cómo pueden aprovechar esta oferta los interesados, qué detalles deben tener en cuenta, qué números se pueden poner en contacto. Adelante, por favor. Sí, evidentemente para este sábado tenemos una navegación gratuita. Es una propuesta que, bueno, nace de la iniciativa, ¿no?, de nuestro comandante. En ocasión de celebrar nuestro mes aniversario por las fiestas patrias, ¿no? Entonces, la navegación prácticamente va a ser gratuita. Lo que sí estamos viendo un detalle, es un factor muy importante tomar en cuenta el transporte, ¿no? Nosotros contamos con medios de transporte, pero son limitados. Tenemos solamente un bus y estamos contratando otros buses de empresas ajenas para que nos puedan apoyar a trasladar a los pasajeros, ¿no? El buque en realidad tiene una capacidad de 120 pasajeros solamente, lo cual nos limita. Y este fin de semana solamente vamos a hacer una travesía, ¿ya? El único factor, el único detalle quizás es el costo del pasaje, del transporte que vamos a flotar, ¿no? Después de esto, de la navegación va a ser gratuita, totalmente gratuita. Vamos a tener productos para que se puedan servir a bordo del buque, alimentación, bebidas de frescos, música ambiental. Entonces, va a estar bonita realmente la navegación. Va a estar muy satisfactoria y placentera. ¿A qué número se pueden comunicar, por favor, teniente, para los que estén interesados? No sé, reservar tal vez un espacio de los 120 cupos que tienen disponibles. Sí, pueden llamar al número 6740-3185. Ya, podemos repetir, 67. Sí, claro, 6740-3185. Ya. O al 715-52682. 682. 682. Sí, así mismo pueden dirigirse a nuestras oficinas para hacer la reserva, porque, como les digo, solo tenemos un cupo limitado de 120 pasajeros. Pueden dirigirse a nuestra dirección, a nuestra oficina que está en la calle Zagárnaga, entre avenida Illampu, calle Linares, calle Linares, número 334, oficina número 2. Entonces, como diferencia, podemos tomar el Hotel Expresa. Perfecto. Ya lo saben, todos aquellos que quieran aprovechar esta navegación gratuita este sábado, los interesados deben hacer una reserva, dirigirse a las oficinas de Naptur, que ya indicamos, y también, o contactarse al número que está ahí en pantallas. Es una oportunidad perfecta para que las personas experimenten la belleza de nuestro lago Titicaca sin costo alguno. Les recomendamos que reserven cuanto antes, ya que los cupos son limitados. Ya para terminar nuestra entrevista, Teniente, el buque multipropósito parece un lugar increíble también para la realización de eventos especiales. ¿Qué tipos de eventos se pueden realizar a bordo y cómo se personalizan esas experiencias para todos los clientes? Adelante, por favor. Sí, el buque multipropósito puede realizar diferentes tipos de eventos, como ser matrimonios, 15 años, bautizos, cualquier tipo de actividad social que las personas requieran, lo podemos realizar a bordo del buque, ¿no? O reuniones familiares, excursiones, cualquier tipo de actividad. En sí, Naptur se acomoda a los gustos y a las exigencias de las personas que requieran algún tipo de servicio.